Cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama Al que levante la voz, que se la sacan los morros Y le amarguen las dudas, si viéndose a oscuras no pida calor Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré Lloverá y lloveré, cuando pase el tifón nos llevará con él Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré Lloverá y lloveré, mano a mano a la luz, perderemos la piel Insomíaven que escapàvem amb els maquis cada nit I atxàvem en el tan xana com una de París Esperaven la victòria per arribar a la glòria i colmar aquest desig Reparats pel que vinguera per alliberar la fera Acabar-nos la botella, delirar i alzar la veu Viure respirar, caminar per avançar i no sempre caus de peu Vull brindar per avui i per demà Per les cartes que hem de jugar Quemar les nostres penes por amar Vull brindar i alzar tots els dots Cada cop sentir-te a més prop I ser el combustible del teu foc Esperança que no anem a començar Som un riu que sempre avança La guerra ho farem d'arxà D'un mar llibre i llibertat Estaba la voz del pueblo en un bar sentado Abaendo que solo estaba bebiendo Pero nada resolviendo Otra cerveza del cargo pesa Pero ¿quién me va a interrumpir? Cuando se miró el auxilio no le quedaba dinero El primero poder para que el querido encerco Abro la puerta, todo da vueltas, vio en la calle la cama perfecta